Voy a compartir la presentación. Bien, tenemos muy poco tiempo, por lo tanto intentaré hablar rápido y ser breve. Decid que en nuestra institución nosotros gestionamos todos los recursos de salud mental de la provincia de Girona, de unos 800.000 habitantes aproximadamente, incluidos algunos recursos de tipo social, como pueden ser pisos y alguna mini-residencia. Y que nosotros, desde hace ya 25 años, decidimos apostar, bueno, ya mucho antes, pero hace 25 años de manera ya muy decidida, avanzar mucho en el marco de los derechos humanos, de la aplicación de los derechos humanos en la asistencia, creyendo que además de esta manera también podríamos incrementar la eficiencia de los recursos que teníamos, de los que disponíamos. Y una de las cosas, como pone en el título de esta presentación, era avanzar mucho en involucrar a todos aquellos agentes que consideramos fundamentales y que van más allá de la red propia especializada de salud mental, sean servicios sociales, laborales, atención primaria, justicia y educación. Y para ello nosotros, una de las cosas que impulsamos fue la creación de una fundación tutelar que fuera externa a nuestra institución, para que pudiera, digamos, de alguna manera, cuestionar nuestras prácticas y defender los derechos de las personas. Esta fundación tutelar, con el paso del tiempo, se ha llamado ahora Fundación Support y con la, como sabéis, en España ya desde 2021 no se puede incapacitar a las personas con trastorno mental grave. Ha pasado a ser una fundación para el apoyo a estas personas en la vida independiente y para defender sus derechos y una asistencia, creando la figura de asistente, digamos, jurídico y social y trabajar, digamos, de manera integrada con nosotros, así como también impulsamos las empresas para la inserción laboral en el mercado de manera muy potente y aprovechando que aquí existía ya históricamente una de las mejores empresas sociales y más potente que es la fallera a nivel incluso mundial y que en alguna comarca nuestra pues ha hecho que no haya prácticamente paro en personas con trastorno mental grave. Bien, dicho esto, decir que yo me centraré mucho en el artículo 19 de la Convención Internacional que es el de apoyo a la vida independiente y comunitaria y en el de la, como hemos hablado ahora también, de la capacidad legal y el apoyo a la toma de decisiones. Y por eso nosotros nos volcamos mucho en este sentido, como decía, ¿no? al derecho a la vida independiente. El primero que aplicamos, después de trabajar mucho con los profesionales era cerrar el hospital psiquiátrico que existía aquí y cerrar la media y larga estancia de manera definitiva aplicando el derecho a no ser confinado y de esta manera obligando al resto de recursos a trabajar de otra manera para sostener a las personas en la comunidad. El segundo, bueno, fue el derecho a la vivienda y para ello nosotros tuvimos que poner mucha imaginación junto con la Fundación Tutelar, la Fundación Support y otros agentes para crear otro tipo de recursos residenciales más allá de los oficiales porque con los oficiales, como sabemos, pues podría haber una lista de espera de años. De manera que hemos ido creando, con apoyo, digamos, de profesionales nuestros, el cierre de la media y larga estancia lo que hicimos fue reconvertir todo el personal en un equipo de apoyo comunitario, un equipo muy flexible, que apoyara las transiciones en las altas, que además diera un apoyo flexible, como digo, tanto a viviendas de este tipo no oficiales, como apoyo en muchos otros tipos de recursos donde pudiera haber gente vulnerable, sean residencias periátricas, sean centros educativos, etc. Como ha dicho Bernat, fuimos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud de Europa a la participación efectiva en las instituciones. Nosotros involucramos en el Comité Directivo de la Red de Salud Mental a personas con trastorno mental, con un perfil de activismo, a las familias, a la Fundación Tutelar, como decía, a las empresas de inserción laboral, en la toma de decisiones de la institución y en el diseño de la institución, con lo cual, digamos, a todos ellos los hemos hecho cómplices de nuestra realidad y de nuestras limitaciones y nos ha ayudado a orientarnos siempre, ya no despistarnos, digamos, en intereses propios de la institución. Como he hablado antes, también el derecho al trabajo, por eso hemos fomentado el tema de la inserción laboral, incluso de manera muy potente la inserción en el medio laboral ordinario con el apoyo de las federaciones aquí de empresas, de la pequeña y mediana empresa, a cambio, digamos, de un apoyo a la salud mental de todos sus trabajadores y con la ayuda de insertores laborales. Y, de hecho, formamos parte de, digamos, de un apoyo de la Universidad de Dartmouth, de Estados Unidos, que fue la iniciadora en este sentido. Hemos desarrollado también un sistema para apoyar a las personas para que no abandonen los estudios cuando se inician con un trastorno mental. Primero en la Universidad de Girona y después ya en los institutos, en la enseñanza media, digamos, porque creemos que este apoyo desde el inicio y que no abandone los estudios va a fomentar y fomenta una mejor evolución y pronóstico. El derecho, como he dicho, a no ser incapacitado. Nuestra provincia fue pionera en ese sentido. Ya desde el cambio del Código Civil Catalán, por el que luchamos mucho en 2019, ya las figuras de asistencia y de no incapacitación han primado y, de hecho, ya hoy en día, evidentemente, no se incapacita a nadie. Y la forma de trabajar también obliga a los profesionales a trabajar de otra manera porque siempre va a ser con el apoyo a la toma de decisiones. Aquí pongo a los profesionales bien formados, lo digo en todos los sentidos. Entre otras cosas, este año los 600 profesionales de la red de salud mental se han formado en Quality Rights, de manera, vamos a decir, prácticamente obligatoria. Aparte de que creemos que la formación tiene que ser claramente integradora en el sentido terapéutico. También hemos iniciado un programa piloto, nos ha reconocido el Gobierno de Cataluña, del presupuesto personal, es decir, que el usuario elige qué tipos de apoyos quiere y no se decide ya si tiene que ir a un piso, a una residencia o a una residencia geriátrica, sino que se evalúa el dinero que debe recibir para estos apoyos y él elige, evidentemente, conjuntamente con la Fundación Support, qué tipos de apoyos prefiere para una mejor vida, digamos, o más inclusiva. Y después, uno de los puntos en que nosotros hemos intentado hacer todo esto, como decía, es que el abordaje de las crisis sea a nivel comunitario. Es decir, aquí teóricamente estamos hablando de hospitalización, pero nosotros lo que hemos hecho es evitar hospitalizaciones en lo máximo posible, cuidando mucho las transiciones y creando muchos equipos móviles, equipos asertivos comunitarios. Es decir, hemos creado equipos de intervención precoz de la psicosis que solo se dedican a ello, que intervienen en el medio comunitario, básicamente, de manera muy flexible, así como muchos gestores de casos y toda una serie de profesionales que trabajan, como decían, insertados en otros tipos de recursos donde hay población vulnerable. Intento hablar muy rápido y, por eso, pues, quizá luego en las preguntas me hagáis algunas si no han quedado las cosas suficientemente claras. Una de las razones por las que el proyecto Zero Project nos premió este año y fuimos a Naciones Unidas en Villana a recoger estos premios fue crear, por ejemplo, el espacio abierto, que es un espacio de crisis comunitario donde los usuarios con alto riesgo de exclusión se pueden encontrar allí, que pueden comer, pueden desayunar, cenar, pueden lavar la ropa, pueden ducharse y pueden socializar, además de crear un hostal, una pensión con apoyo muy cerca de allí para aquellas personas con difícil adaptación inicial a un piso o a otro tipo de recursos. Desde aquí, nosotros conseguimos un buen vínculo con estos usuarios más complejos, de lavada complejidad, e iniciamos todo un itinerario hacia pisos, hacia una inserción laboral, etc., donde hemos conseguido que el 90% de las personas atendidas desde hace 5 o 6 años ya estén en otros entornos de mucha mayor inclusión, digamos, ¿no? Y el otro premio fue precisamente por toda esta red de pisos alternativos no oficiales que hemos integrado en la gestión con los oficiales y con el Departamento de Bienestar. Incluimos el peer-to-peer remunerado en la unidad de hospitalización hace ya unos 12 o 13 años de una manera creativa, es decir, son aquellos que trabajan en la fundación de la inserción laboral y en su horario hacen estas actividades que crean, como sabéis, un gran impacto terapéutico en personas ingresadas en ese momento. Y generamos también un piso escuela para intentar hacer una hospitalización alternativa, es decir, pacientes ingresados resulta que pasan una parte de su ingreso en un piso fuera de las unidades de hospitalización, en un lugar de la ciudad, digamos, donde se trabaja por su autonomía y en un entorno terapéutico muy diferente. De todas estas maneras hemos conseguido, como decía, y ya demostró un estudio europeo, la utilización más baja de recursos hospitalarios probablemente de toda Europa, que es de uno por mil habitantes, con lo cual queremos seguir avanzando casi hacia un concepto de hospitalización cero, porque nosotros tenemos equipos de hospitalización domiciliaria, equipos comunitarios de elevada complejidad para aquellos casos que incluso van más allá de la salud mental, que son siempre equipos de psiquiatra, psicólogo, trabajador social y enfermera, que trabajan siempre en el entorno domiciliario. Llegando a crear unidades funcionales con los servicios sociales y atención primaria, como una especie de ventanilla única, donde el usuario no distingue prácticamente ya de qué tipo de profesional somos, si venimos de servicios sociales o de salud mental, digamos, porque las prácticas y la asistencia las hacemos conjuntas. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias.